Hola, ¿qué tal? En el tutorial del día de hoy veremos cómo comprar tu membresía para Academia Hematología Clínica. Simplemente tienes que entrar a nuestra página y aquí en la página principal podrás observar el producto de la membresía. Simplemente debes dar clic en Añadir Carrito. Ahora te cercioras que sea el producto de la membresía y que de la cantidad solo sea uno. Y procedemos a presionar Finalizar Compra. Ahora es momento de llenar los detalles del pedido. Primeramente llenaremos el nombre y apellidos. Es importante que registres tu nombre correctamente, debido que en Academia Hematología Clínica las constancias de participación se generan de manera automática, con tu nombre y datos, por lo que de no estar bien escritos, saldrán mal escritos en tu constancia. Procedemos a poner el país de región, un número de teléfono en el que nos podamos contactar contigo en caso de ser necesario, y una dirección de correo electrónico que utilices, con la que podremos estar entrando a la plataforma. Ahora es momento de crear un nombre de usuario. Este nombre de usuario, anótalo en algún lugar o que sea uno que puedas recordar, debido que con él estaremos entrando a la plataforma. Y procederemos a crear una contraseña. No olvides anotarlo en algún lugar o que sea una que sea fácil de recordar para ti, ya que con ella estarás ingresando a la plataforma de igual manera. Ahora es momento de introducir nuestra forma de pago, que en este caso puede ser tarjeta de débito o crédito. Simplemente hay que introducir los números de la tarjeta, su fecha de caducidad, así como el código de verificación. Y procedemos a finalizar el pedido. Y listo, en caso de que tengas alguna duda, puedes consultar nuestras preguntas frecuentes que se encuentran en la parte inferior de nuestra página. O contactarte vía WhatsApp con nuestro equipo de atención a clientes. Y listo, ahora podrás disfrutar de todo lo que tenemos preparado para ti. ¡Gracias!